No es tan fuerte, no es tan fuerte, no es tan fuerte, no es tan fuerte. un poeta que hay una persona que tiene que admitir que ahora no sea un poeta firme, un croissant, y además no te quiero tratar de ir conmigo para que se pueda tratar de afirmar que no se me lo han de parecido en mí, que por tanto, que se me lo han de mirar, que no te 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 lo han de mirar, ni me lo han de mirar, que realmente te lo más recono berrago en三 como perfecto, y en y me ha hecho así de pasar más, de una situación de la comunidad, un poco más de un tiempo que小mente, una mentalidad, la forma de estar y ver con la atención al que están trabajando en todo el país en todo el país, de la razón de la educación, de la gente que está en materia de la educación, de la gente que está en casa, de la gente, de la gente que queda a la situación, la gente que está en casa y no entiende ni Taliban, que son todos los que tienen que alquilen, en el tribunal de lalerinidad surese, en cuanto a mi más... es una solución que son problemas, entender los problemas y que sea así, es nuestro propio día. Si sea alguien que está conmigo, acer conmigo y todo lo que cierra, traería, traería Badesto para politics, la información que muestra es parte del nivel. ¿Hmmmphant en dar? Es e spinach por 10, es una Anchor y el�� potencial de que busen lo mejor que tu besa un lugar dragón. Aún entraremos con pesadores entre en tu lugar, no, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, 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 sí. Si, ya no, no. No, no, no. Si. Ya vamos a preguntarnos, ya lo que nos hemos dado, es que nos vamos. Nos vamos a ver. Y también nos vamos a ver si el vídeo. Michel podemos ver que no se va a bother. No, no se va a tener que ver. Es que hay un vídeo. No tenemos un vídeo. No tenemos un vídeo. No tenemos un vídeo, más que no tenemos que ver. el tránsito de todo el mundo, la vida de los niños, se encuentran que no se conocen, porque a veces en el tránsito y no se encuentran con un día de hoy que se encuentran las cosas. Se encuentran en el trabajo de la gente, no se encuentran en la atención a los niños, pero ahora están en la casa de niños. Gracias por ver el video.